Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mira con las historias y los personajes que componen nuestra realidad. Aquellos que desde su quehacer, desde su talento, desde su oficio, construyen país, construyen sociedad y hacen precisamente eso, que su talento pues haga de esta sociedad un lugar un poco mejor. Hoy en La Mira en Casa continuamos reiterando la invitación para que ustedes se cuiden en medio de esta situación que se enfrenta en todo el mundo, de la que poco a poco vamos saliendo, pero que en lo posible pues vamos a seguir cuidándonos. Etiqueta numeral en La Mira en Casa para que ustedes lo compartan, disfruten de este programa, de esta entrevista y por supuesto cuiden a los suyos y a su familia a través de estos programas. Pues bueno, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, una mujer maravillosa, emprendedora, dicen los que han tenido la oportunidad y el honor de estar cerca de ella, de muy buen humor, fuerte, tremenda actriz, que lleva más de 28 años de carrera, hija de uno de los padres de la televisión colombiana, reconocida por su carácter, por su ímpetu, para conseguir los papeles que ha logrado y que han dejado huella en la historia de la televisión y huella en el corazón de quienes se han conectado con esos personajes. Está con nosotros Marcela Benjumea. Marcela, gracias por el tiempo, gracias por conectarse con nosotros en este espacio y por esta conversación. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar preguntando lo que hemos hecho a raíz de estos últimos programas, de estos más recientes programas y tiene que ver precisamente con la pandemia. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo ha sido este año? Un año en el que todos teníamos proyectos diferentes, en el que pensábamos que este era el rumbo que iba a tomar y la vida nos dijo, no es así, este es el rumbo que tomó. ¿Cómo le ha ido a usted con el tema de los proyectos que tenía para este año y qué ha hecho? Pues yo creo que todos pospusimos en general. Yo creo que es una forma, yo soy el tipo de persona que no veo el vaso ni medio lleno ni medio vacío, sino veo el vaso con agua y punto. Entonces para mí la cosa está en que la cosa se planteó así y no es que hayamos dejado de hacer, sino que posponemos o de pronto también uno se pilla como entre este tiempo que no estaba tan bueno hacerlo, mejor dicho. Entonces, aprendiendo un poco, claro, estar quietos y estar fuera del escenario, pues para mí, creo que para mí lo más duro es estar sin actuar. Entonces para eso hicimos con Tusas, que en este momento es la última semana que está en Teatro Online, y la invitación que inicia ahorita a finales de octubre en la plataforma del Nacional, porque si no yo me enloquezco. Entonces busqué la manera de encontrar, pero digamos que esos no eran mis planes al principio, pero pues se transforman también. ¿Cómo fue esos primeros meses? Le hablo de marzo, que era cuando la situación para todos, como que apenas entendíamos qué era lo que estaba pasando, como que no sabíamos si era cuestión de semanas o de días, o si nos iban a tener encerrados unos días más, otros meses, o qué iba a pasar con el trabajo, ya para junio lo empezamos a aceptar y dijimos, no, esta situación ya va para largo, así que empecemos a replantear y a vivir con lo que hay. ¿Cómo fue también para usted mantener ese régimen, para actuar, para una mujer que continuamente está produciendo, haciendo, trabajando, que es tan inquieta también a nivel artístico quedarse en casa y seguir produciendo? Pues la verdad, pues para mí fue un poco duro. Yo además me diqué a hacer una cantidad de cosas que no sé hacer, entonces me diqué a hacer cosas en la casa, o sea, cosas que tocó volver a hacer, por supuesto, porque yo no... Intenté como estar en calma ese tiempo, pero no, pero finalmente lo que terminamos fue con mi hermano, nosotros tenemos un grupo de trabajo y con Katherine, con el que llevamos trabajando mucho tiempo, entonces siempre tenemos proyectos adicionales a los que normalmente nos llaman, a los propios de televisión, pues, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, digamos que eso fue una bendición, como dirían las tías, una bendición tenerlos ahí, para poder trabajar, porque claro, tú arrancas algo y dices, uy, ¿cómo lo hago? Y ellos siempre están ahí para apoyar. Entonces pasamos cosas al TIC, pasamos cosas a los Smart Films, hicimos estas dos obras, yo estoy escribiendo otra cosa. Entonces, de todas formas, pues, quieta, no me quedé. Y la vaina es en este país con los actores que estamos acostumbrados a ser freelanceros, pero pues esto sí ya fue una locura. Hablemos ya de esos inicios, ya pasando un poquito de este tema de lo que vivimos todos y esto lo hacemos como para crear esa conexión de que el televidente no es el único que está viviendo esta situación, sino que esas personas que ustedes ven en la pantalla, que ven haciendo cine, que ven incluso en esas plataformas por estos días de series y de películas, pues también están viviendo esta situación y también tienen que buscar la nueva palabra de moda y que no es pecado usarla porque nos tocó reinventarse. Mirar qué hacemos, mirar cómo hacemos y buscarle, decían en mi casa la comba al palo, buscar cómo hacer para salir adelante. Pero empecemos por su historia. Usted es hija de uno de los padres de la televisión en Colombia, hija de artistas, hija también y criada en una familia donde el arte ha estado continuamente. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Cómo fue esa cercanía a la literatura, a la televisión, al cine? ¿Qué recuerdos tiene usted de niña? Bueno, pues mi mamá, mi mamá, ella se llama Julia Plaza y es una señora muy inquieta. Además de haber estudiado literatura, es una señora muy inquieta intelectualmente. Entonces, para mí esa era la vida normal. Ellos se separaron cuando yo era pequeña, pero pues tenían una relación, de hecho, anormal para la época porque eran súper diplomáticos. Entonces, para mí la vaina era así. O sea, las familias vivían así, el papá por un lado y la mamá con el otro con los hijos. Yo nunca, yo me vine a enterar de grande que las cosas no eran así, pero pues chiquita no tuve mucho lío con el asunto porque ellos eran súper polaritas. Y ya grande, pues a mí esa forma de vida pues era la única que conocía. O sea, yo había leído, yo leí El Quijote a los 11 años, tal vez un poco antes, me lo leí dos veces. Leí García Márquez y eso también fue gracias a mi mamá. Entonces, ya para los 13 años yo tenía un cúmulo de libros bastante interesante. Pero también eso ayudaba con mi papá, pues me procuraba un cúmulo de imágenes. Claro. Para aprovechar de manera también interesante. Entonces, pues para mí fue normal porque como yo no vi la vida de los demás, entonces pues para mí era pues así de a todo el mundo, leyendo y haciendo teatro. Y pues yo no entendía cómo era de otra forma. Ya grande fue que me di cuenta que pues que la rarita era yo. Cuando empieza ya esa época de la adolescencia que por demás en varias entrevistas, en varios medios donde se ha hablado sobre su vida irreverente, usted dijo aquí la rara soy yo y resulta que todo el mundo no vivía así y que yo también tuve una oportunidad chévere de vivir la vida de esta manera, pero usted fue rebelde, fue irreverente y quizás fue eso lo que le marcó ese carácter y ese ímpetu y quizás lo que sigue marcando sus papeles. Pero esa adolescencia, ¿qué recuerda usted y cómo empieza usted ya a estudiar, digamos que formalmente, todo este tema de la actuación? Bueno, en realidad eso fue un buen maestro, ¿sabes? A mí me parece que los maestros, los buenos maestros cambian la vida. Totalmente. O sea, los buenos maestros le dan la oportunidad a la gente de ser lo que es, de explorarse. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo salí de un colegio de religiosas, pues que además yo no entiendo como mi mamá y mi papá me van a meter a mí en un colegio así, o sea, de ese estilo, o sea, eso iba a pasar. No tenía cómo porque además yo tenía un poco de preguntas en la cabeza, pues que también estaba llevada por ese camino que ellos me habían llevado de preguntarse de manera constante, de no aceptar solamente porque sí, no sé qué. Y cuando fui al otro colegio me dijeron, bueno, aquí lo aceptamos, porque no me iban a aceptar en ningún colegio, siempre y cuando usted se comprometa a algo. Y eso fue. Y yo dije que iba a ser el grupo de teatro, pero jamás pensé que me lo fueran a... ¿Cómo decirlo? Que me fueran a decir que sí, o sea, pues que después me fueran a reclamar que no lo hiciera. Y ahí me pegué una encarretada increíble. De hecho, me ajuicía y todo. ¿Qué le llamó? Ya cuando yo salí del colegio, yo todo lo que quería hacer era eso. Entonces me metí a la escuela libre, hice mis exámenes, etc. Y ya, ya estaba yo... ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de todo eso? Porque la actuación, si algo requiere también, es mucha disciplina, es capacidad de memorizar, es concentración, es estudiar. Muchos lo ven como la fama, como salir, pero resulta que detrás de eso hay que tener un espíritu de disciplina, de rigor, de lectura constante. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de toda esta magia? Pues creo que el arte realmente nos vuelve más humanos, mejores seres humanos. Sí. Y descubrirlo a través de la literatura y el teatro para mí fue súper importante. Ver que tú puedes realmente en un momento tocar la fibra de alguien y posiblemente ponerlo a pensar de otra forma. Posiblemente a verlo con un poco de compasión y que esa persona aprenda a ver con compasión a los demás, que es algo que nos falta a los colombianos en general, ¿no? En esta cosa tan polarizada. Él es malo, él es bueno, esto es blanco, esto es negro, ¿no? Esto es una cosa fuerte. Entonces, eso me encantó, poder hacerlo desde ahí, poder hacerlo no desde el discurso, sino desde la lúdica, poderlo hacer desde... Yo siento que el buen teatro es como la humedad, ¿sabes? Entonces, tú no sabes que está ahí, pero empieza, no por la pared de a poquito, empieza a subirse. Entonces, siento que eso es el arte, que vaya a poquito, suavecito, que no es un totazo, que simplemente logra cosas en la gente, como los buenos maestros. ¿Sabe qué, Marcela? Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hacer un alto en algunos de esos personajes de los tantos que usted ha tenido y que el criterio de selección fue el mío. Es decir, los que más me conecté, los que más me hicieron llorar, los que recordaba después de ver su interpretación, al otro día me levantaba y seguía recordando a ese personaje porque en algún momento quizás uno tuvo identidad con eso y dice, yo me sentí así, yo viví así. Vamos a hacer una pausa, Marcela, le agradecemos el tiempo y ya regresamos. Memo, su marido todavía le escribe mensajes tan divinos. Celebremos que me liberé de ese apestoso traidor de una manera radical. ¡Locas! Dígale que yo no estoy. Dígale que yo me fui con un tipo, con dos, con tres, cuarteto, con un cuarteto, con un quinteto, con una tuna, con una papallera que se... No me hagas hablar que no vale la pena, que yo no tengo nada que decir de Valenzuela. Yo sé bien que usted tiene cosas que decir del burro y que la vida me dejó sin porvenir. Yo nunca oí hablar mal de este. Ay, no, ¿qué habré oído yo de Jorge Luis? Que Jorge Luis, que él se comía lo que fuera. Bueno, pues ahí está parte del trabajo de nuestra invitada el día de hoy aquí en La Mira y con dos elementos importantes y lo veíamos en este video. El teatro y el humor. Dos elementos, Marcela, que se necesitan en una sociedad y en este tiempo que todos estuvimos confinados y decíamos elementos esenciales, abren solo lugares esenciales, alimentos y hospitales, pero en el fondo uno en la casa se empezó a dar cuenta que la gente se estaba enfermando de problemas como depresión, se estaba enfermando de las emociones, se estaban ataques de pánico, ansiedad. Y dice uno, el teatro, el entretenimiento, la cultura parece ser que también era esencial y que es un sector esencial para la salud mental de la gente y se necesita. Y entonces recordamos una frase bíblica que no solo de pan vive el hombre, sino vivimos de otras cosas, vivimos del arte, vivimos también y lo necesitamos. A propósito de todo esto, ¿cómo cree usted que el teatro ayuda a sanar, a depurar todas estas situaciones para la humanidad, para el ser humano? Yo creo que cuando la humanidad en general, en las grandes cosas espantosas que han pasado, está en estos estados de necesidad, también saca lo peor de sí, porque solamente piensa en sí misma. Y creo que las artes, en general, especialmente el teatro, lo que hacen es que la gente recuerde que hay otros que sienten de la misma forma como ellos sienten. Y eso es fundamental, porque entonces nos recuerda que nuestro dolor y nuestra necesidad no es solo nuestra, sino que los demás también la tienen. Total. Y entonces eso nos ayuda a tener un mejor estado de convivencia. Más en este, o sea, esto, esta pandemia además fue, porque es además a querer al hijo y al esposo, o a la pareja, o al perro, o a lo que esté cerca que te dé cariño, ¿cierto? Y a quien no también. Porque entonces creo que para eso son las artes, para recordarnos por qué somos humanos. Porque somos humanos. Y eso me parece importante. Así es. Hablemos rápidamente de algunos de sus papeles. Ha tenido una amplia historia, y gracias a Dios su trabajo no le ha faltado. Y ha estado ahí continuamente proyecto tras proyecto, no solo en televisión. Si no la vemos en televisión, pues ella está haciendo teatro. Si no la vemos en teatro, que eso es muy raro, pues está en otro tipo de proyectos. Pero hablemos rápidamente. Tiempos difíciles y qué significó para su carrera y para la vida de Marcela el papel que interpretó y esta producción. Bueno, no, pues para mí tiempos fue súper importante, porque fue el primer personaje que hice en televisión. Yo confieso que no tenía mucha atracción al principio por la televisión, pero este personaje me encantó. Y entonces quería hacerlo. Quería hacerlo por encima de todo. Y eso implicó un rigor y una serie de castings, muchos castings, que se hicieron para lograr ese personaje. Y además estuve un año y ocho meses en Ambalema, grabándola. Entonces, además, creo que para todos los que fuimos parte de ese proyecto, nos marcó un antes y después de tiempos difíciles. No solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y pues yo todavía escucho la canción y se me arruga el corazón y todo. Me da nostalgia profunda. Y pues sí, yo estaba chiquita, salía libre, todavía. Pero esto, Máfe me sedujo totalmente. Hay otro papel que la gente conectó mucho, Marcela, y fue el de la novela Amor Sincero. Ese papel que usted interpretó. Y yo recuerdo que personalmente en la casa era rápido hacer las cosas, rápido a terminar los deberes del otro día, lo que uno deja listo, el almuerzo, todo para poder sentarse a ver la novela y ver ese papel de esa mamá que muchos sentimos, o somos o tuvimos, en muchas de esas características. Una mamá fuerte, una mamá que le tocó echar para adelante como pudo, con lo que tuvo, por sus hijos, y que aunque se veía dura, en el fondo, su debilidad eran sus hijos. ¿Cómo crea usted este personaje? ¿Cómo hace usted este personaje? ¿Cómo logra conectar con las emociones de los televidentes? Bueno, mira, normalmente uno de actor sí tiene un buen libreto, tiene la mitad del material, y eso fue muy importante. Yo vi el perfil del personaje, leí las primeras escenas y dije, uy, yo quiero hacer esta señora, porque la maravilla de estos personajes, ¿no?, y de estos nuevos personajes que nos están llegando a este momento, es que son tan imperfectos como nosotros mismos. Entonces, creo que ese es el nivel de conexión, ¿sí? Entonces, uno entiende el amor que tiene profundo por su hija, y aunque no comparte la ira, y aunque no comparte, la entiende, porque hablamos desde la imperfección. Entonces, creo que Yamil era básicamente un ser imperfecto, en toda la dimensión, y amoroso e imperfecto. Entonces, creo que por ahí fue la construcción, y obviamente, pues tener a Mauren, que le pasaba unos datos permanentes de cómo era ella, y es como imaginarla en casa, como imaginarla en la vida. Entonces, pues la verdad es que casi todos los personajes que yo he tenido la oportunidad de hacer, pues en esas dimensiones, tienen que ver siempre con unos libretos maravillosos. Hay otro papel, otro papel, otro momento en el que me quiero detener, y es Hierba Mala, que es este momento donde usted se enfrenta también en el teatro a ser un monólogo, y es usted y el público. Es una relación muy íntima, porque también es aprender a construir ese papel de una mujer, pues, o de un ser humano muy real, ¿no? en esta sociedad colombiana que es producto de tantas cosas, que no es ni bueno ni malo, sino producto de la vida que hay que vivir acá y ya. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo fue la construcción de este personaje y qué significó también para usted Hierba Mala? Pues seguramente es uno de los procesos más duros que he tenido en mi vida. O sea, esto ha sido de lo más fuerte. Yo realmente me dediqué a eso cinco meses de mi vida, pues, no hice nada más. solamente eso. No solamente por el texto, sino por lo fuerte del texto. Sí, porque tenía que contar toda su historia, pero tenía que ser muy divertida también, porque ella es una mujer que tiene una cosa que llama a la gente también. Sí, entonces tiene que ser agradable, pero pues tiene que hacer lo que hizo y fue muy complicado y creo que eso es de las cosas que más agradezco yo de los últimos dos años. O sea, de octubre del año pasado para atrás dos años, creo que es porque me enseñó un montón, me puso a estudiar, a sudar, a llorar, terminé sin dormir, o sea, uff, espere, tréeme. Exigente. Entonces, fue una construcción muy compleja porque un hilo de pensamiento de una hora para uno solo haciendo varios personajes es muy, muy complicado, pero pues maravilloso. Hay otro, en cine también ha tenido bastantes participaciones, Marcela, pero personalmente hay una que me llamó muchísimo la atención y es Amalia, la secretaria. Tuve la oportunidad de verla también y me conecté muchísimo porque era tan real, una mujer tan real y los que no lo han visto, búsquenla y vean esta película y entenderán ustedes que no necesita muchos personajes y que es una conexión muy real de una mujer muy real y con la que muchos sentimos identidad, es decir, esta es la vida que yo he vivido, los sentimientos que experimenta una mujer, lo que encuentra en su camino, es una película muy bonita, como fue también la construcción de esta mujer tan colombiana, tan real, tan que se encuentra uno en el bus, en la calle, en donde esté, muchas somos esas. Amalia. Es tan bonita. Sí, Amalia, yo otra vez, Andrés Burgos, ahí de la mano de Andrés Burgos, que también él escribió Sofía y el Terco y la dirigió, yo la verdad, leí ese guión y me pareció tan dulce que dije, no se va a hacer, va a ser más difícil, pero me encantó, yo me enamoré del guión, lo mismo. Y Amalia también fue muy, muy difícil de hacer porque al contrario, como no expresaba tanto, tenía que estar presente, pues yo terminé con la espalda torcida de esa escena, el yoga fue muy divertida porque realmente me torcí, en serio, o sea, eso fue la vida real porque ella cargaba una atención tan brava que como teníamos los días de rodaje, pues yo me la pasaba en esa atención y cuando llegaba a la casa no podía bajar los hombros, por ejemplo. Pero me parece que Andrés tiene una cosa maravillosa para hablar de las mujeres, para hablar, para ponerles voz a las mujeres y eso me parece espectacular. Entonces Amalia pues fue, tenía su, pues digamos que normalmente a mí me tocan unos personajes, me tocan no, tengo la fortuna de que me llaman para unos personajes que están muy locos seguramente, como yo, pero, no, no, como yo no, yo soy más oyecito, sí, no, no, pero digo pues por ser actriz y eso, pero en este caso esta mujer no expresaba nada, no, nada, ella sonríe una vez en la película y eso fue tremendo, muy bonita, yo creo que es la película que es de las cosas que más he querido en la vida, es uno de los personajes que más he querido en la vida. Y es una de las películas, ahí voy yo como, como, como televidente, como cinéfila, como amante del cine o como quieran decirle, es una de las películas colombianas más, más, más interesantes a nivel de aspectos psicológicos, a nivel de lo que se puede trabajar desde la psicología, búsquenla, de verdad hay que buscarla, hay que verla, Marcela, tengo que irnos, nuestro tiempo es corto, una mujer súper inteligente, con gran sentido del humor con la cual uno tardaría muchísimo tiempo hablando, pero yo quiero pedirle un mensaje, un mensaje para nuestros televidentes, un mensaje para la gente que nos está viendo y que estamos saliendo todos de esta situación de una mujer que ha sido fuerte, que ha logrado los sueños y que ha impuesto su carácter también a lo largo de la vida y se ha construido a pesar de tener una familia con nombre propio que muchos dirían no, pues con el nombre logró las cosas, usted solita se ha trazado el camino, ¿cuál es ese mensaje? Nada, el mensaje es que hay que darle con fe y hay que darle con disciplina, con juicio, saber que si, para mí el mejor agüero siempre será trabajar duro, esperar en la casa mirando al techo a que algo pase, no va a ser, y por otro lado que es importantísimo, recuerden que el virus no se desapareció, se acabó la cuarentena, pero el virus sigue ahí, por amor de Dios, cuídense, cuídense, porque si uno se enferma no hay nada que hacer, no hay cómo hacer nada de lo que uno quiere, no hay cómo cuidar familia, no hay cómo nada, así que por favor, cuídense. Marcela, muchísimas gracias, la invitación también para que la sigan a través de las redes sociales y agradecerle, uno, el tiempo, dos, el trabajo y tres, enseñarnos a todos, a los que hacen actuación, a los que hacen televisión, a los que producen también teatro, televisión y a los televidentes y en la vida en general, que uno necesita buen humor y carácter para lograr los sueños y decir, aquí estoy, yo no necesito cambiar, necesito ser mejor persona y abrirme espacio en lo que necesito, gracias por inspirar y por acompañarnos, Marcela. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a nuestros televidentes los invitamos a que continúen disfrutando de toda nuestra programación, recuerden que este capítulo lo pueden comentar, lo pueden compartir también a través de nuestro canal de YouTube, en la mira en casa y bien lo decía Marcela, el virus no se ha ido y no es solo momento de pensar en nosotros, sino hay que cuidarnos por nuestros papás, por nuestros hijos, por nuestra familia, por el otro, es tiempo de pensar en el otro, quédense con nosotros.